Bueno gente, muy buenas novedades con respecto a los bomberos con una nueva autobomba. Cuénteme un poquito de qué se trata. Bueno, sí, buenos días primero. Sí, esta nueva autobomba que te habíamos comentado a vos hace varios meses la idea de ir mejorando el cuartel. Parte de esa mejora es el tema infraestructura y el tema vehículo. Y como decimos siempre, este vehículo tan anhelado y que tanta falta le hacía a esta ciudad con esta sinuosidad que tenemos en la geografía de Carlos Paz. Es un vehículo de 9.500 litros, o sea, es dual, digamos. Es hidrante y es bomba. Vamos a poder llegar prácticamente, por no decir a todos los lugares, porque es un vehículo corto, alto, tiene potencia. Con una bomba Rosenbauer, que es una bomba que tiene una durabilidad de 30, 40 años, es de primer nivel. Así que bueno, nosotros contentos dando la noticia. Bueno, ¿se podía esta cuestión? Digo, con el mismo dinero que más o menos entra, ordenando un poco, ¿estas cosas se pueden hacer? Todo se puede hacer si uno administra como corresponde. Las pruebas están a la vista. Así que obviamente esto se divide en dos, ¿no? La factibilidad de contar con los recursos, eso es a través de la organización que ya existe, a través de Nación, Provincia y Municipio. El municipio que todos los meses da, que eso es muy bueno. Y el saber administrar de este lado y gestionar como corresponde. ¿Cómo está en el tema económico en cuanto a los subsidios y demás? Bueno, estamos bien porque se presenta, o sea, administrativamente está todo en regla, entonces se presenta en tiempo y forma, lo cual nos habilita el retiro del próximo importe, ya sea del municipal mensualmente, del provincial, que es una vez al año, y del nacional también, que es una vez al año, que es el más exigente en cuanto a los requisitos. Sí hemos tenido unos gastos extra, obviamente, con el tema del COVID, que estamos gastando, hemos gastado hasta ahora casi 400 mil pesos en equipamiento para el bombero, equipos clase nivel B, nivel C, ahora estamos yendo a buscar justamente a Córdoba, 25 equipos nuevos, los oberoles blancos, guantes para sustancias especiales, botas, máscaras full face, máscaras solamente para tapar bocas, todo, todo, todo lo que hace falta. El tema del coronavirus complicó el panorama, ¿no? Complicó el panorama, pero bueno, ahí demostró la gestión nuestra a nivel trabajo, comisión y cuerpo activo, nos adelantamos nosotros, es bueno decirlo porque así fue, nos adelantamos los acontecimientos, cuando vimos esta noticia, empezamos ya a trabajar, no nos quedamos quietos, y bueno, como te dijo Walter, esa previsión llegó al estar hoy con todo el cuartel, con todas las pertenencias que tiene que tener para actuar, lo que tengamos que actuar. ¿Están ayudando también a la municipalidad en temas de sanitización, de limpieza y demás? Sí, estamos saliendo ya hace tres semanas a la noche a agua con cloro, estamos desinfectando algunos sectores, sigue ayudando, somos parte de la ciudad, así que no nos entra en la cabeza no estar con el ciudadano, somos parte, lo dijimos siempre, somos parte, así que nosotros siempre estamos en función del beneficio de la ciudad. ¿Proyectos? Muchos, ahora es un parate y ver, a ver qué es lo que nos insume y cómo nos reorganizamos en virtud de todo esto, que tiene una fecha indefinida, porque bueno, hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero proyectos ahora sigue seguir equipando un poquito más al personal, porque hay bastante equipamiento comprado, mejorar otros vehículos y la infraestructura, que es el proyecto mediano y largo plazo. Sí, perdón, tuvieron que salir a aclarar que no están pidiendo por ningún lado, porque hubo algún desaprensivo que se aprovecha de esta situación. Mirá, yo creo que esta situación de crisis saca lo mejor y lo peor de la gente, y hay gente que saca lo peor y quiere aprovechar en lo que son, qué sé yo, cuando te venden insumos, aumento de precios, o esto que fue un tema de venta de alfajores, una cosa así, en nombre de los bomberos, incluso tengo entendido que había gente también que estaba vendiendo unos bonos en nombre de bomberos y todo eso, por eso salimos a aclarar que nosotros, si nosotros vamos a hacer algo, lo vamos a avisar por todos los medios, vamos a usar mucho el WhatsApp, y va a ser él, yo o alguien más de la comisión que todos nos conocen, que vamos a salir dando la cara e informando a la gente, o eventualmente anunciándole algo como para generar nuevos recursos. Pero bueno, en las instancias actuales, quiero volver un poco a por qué estamos preparados como estamos para la pandemia, nuestra premisa al principio fue, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Cabe mencionar también que una cosa importante, hemos dividido, administrado, el personal que cumple servicio, cosa de que si alguno se infecta, no dejar el cuartel, si no tenía que cerrar el cuartel, en virtud, claro, fuera de servicio, y en virtud de eso también lo hemos gestionado, porque no estaba claro cómo hacerlo, el tema de un lugar donde poder aislar al bombero si tiene, bueno, si tiene los síntomas o tiene un posible contagio, porque hasta ahora el protocolo dice aislamiento domiciliario, y hay veces que el aislamiento domiciliario no es posible porque el hombre no tiene la facilidad. Así que bueno, tratamos de cubrir todo lo necesario. Bueno gente, felicitaciones por todo esto. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.